Música Muy buenos días amigo televidente, soy Ana López y es un gusto siempre acompañarlo a tempranas horas del día para darle a conocer el programa de emprendedores salvadoreños en esta ocasión nos acompaña Jocelyn Villalta quien es nuestra invitada especial así que le damos la bienvenida Muchas gracias Es un gusto que nos pueda acompañar Jocelyn y que podamos dar a conocer su emprendimiento el cual se llama Villoli, verdad? Es acerca de calzado para mujer Pero antes conozcamos un poquito la historia de Jocelyn ¿Cómo nace esa idea de emprender Jocelyn? Pues mucho gusto, para mi es un placer también estarlos acompañando Mi historia comenzó en el año 2019 Comencé emprendiendo, comercializando otros productos En el año 2020 en medio de la pandemia decidí agregar el calzado al emprendimiento Gracias a Dios en la pandemia pues comencé a crecer bastante Siempre desde que comencé todo fue en línea, todo ha sido en línea, verdad? Entonces en ese año que incluía el calzado comencé comercializándolo nada más No tenía mi marca, sino que yo compraba de otros proveedores y yo lo revendía Siempre por mayoreo y al detalle Pero antes de ese 2016, 2019 perdón Jocelyn ya estaba o tenía conocimiento acerca del calzado, cómo diseñar O cómo fue en sí cuando ella empezó a darlo a conocer Pues yo antes del 2019 no tenía ni idea de que del calzado No conocía ningún tema relacionado de hormas o de las temas que yo siento que ahora manejo mejor Incluso puedo darle a una clienta una asesoría de cuál estilo sí le puede quedar Acorde a su tipo de pie y cuál estilo no se lo recomiendo Entonces esas cosas yo las aprendí ya vendiéndolo Entonces es como que me tiré al agua sin saber nadar, verdad? Y ahí fui aprendiendo y me hace la experiencia a prueba y error Porque no puedo decir que todo fue maravilloso cuando comencé Entonces en el 2019 que comencé comercializando maquillajes Comencé en el 2020 que incluí el calzado No tenía mi marca como le mencionaba Pero en el 2023, ya este año, fue un cambio Ha sido, desde que comencé a crear mi marca Siento que las cosas han marchado diferente A como solo comercializar Porque ya es algo propio Entonces ya uno le pone como más el corazón, verdad? Decir, ah, este diseño lo quiero de esta manera Pues ya vamos pensando más en temas como de que yo quiero que mi cliente se sienta cómoda con lo que calza, verdad? No que solo el estilo esté bonito Sino que ya voy viendo otros aspectos que para mí son bien importantes Jocelyn mencionaba un punto importante como lo es la marca Desde que inició, ¿se imaginó usted poder llegar hasta ese aspecto de ser reconocida por una marca? No, no lo había pensado así Realmente comencé por una necesidad En mi casa, pues, yo soy madre de familia también Entonces yo quería como pasar tiempo con mis hijos Pero a la vez, generar ingresos extras Entonces así comencé Y no me veía en ese momento Como con una marca propia Y poderme dar a conocer con mi marca Poder incluso ya visitar mercaditos Cosas que ahora estoy haciendo ya con mi marca Entonces comencé así Como una mamá que quería salir adelante Con su familia Jocelyn hace usted los diseños de cada calzado Pues yo, que yo pegue la suela y le pegue el... No, soy yo quien los elaboro Pero sí tenemos un grupo de artesanos atrás de nosotros Quienes sí elaboran el producto Todo es hecho a mano, ¿verdad? Y yo estoy en la parte de temas de redes sociales En la parte de diseñando Y a veces el diseñar es como... Preparar a alguien a saber si va a funcionar Si se va a ver bien, si no se va a ver bien Yo tengo varios estilos en mi casa Que yo los he dicho, vaya, que se haga de esta manera Y cuando me lo dañan es como, no, no me gustó ¿Verdad? Entonces no, no se va a sacar ese Pero tener esa capacidad O sea, madurez Entonces yo, ¿verdad? Que uno no lo va a ver como pérdida Porque puede que alguien diga Ay, no, pero estar invirtiendo Para que no tenga como fruto, ¿verdad? Y esa es una pérdida de dinero Yo lo veo más bien como una oportunidad De mejorar en cada diseño Ver cómo se ven mejores las combinaciones En sí, diseñar yo en lo personal Jocelyn lo veo más difícil Que ya estarlo trabajando, ¿verdad? También es parte fundamental Pero hay que pensar cada detalle Hay que saber los gustos de las personas Sobre todo de las mujeres Entonces, al momento que Jocelyn empieza a diseñar ¿Qué tan difícil es? ¿En quién se inspira? ¿O cómo hace ese trabajo? Pues fíjense que yo Digamos que de profesión No soy diseñadora Pero busco inspirarme también Y busco inspirarme, por ejemplo En las tendencias Digamos, veo que está en tendencia Y qué puedo hacer yo Con las tendencias que hay hoy en día Y veo a lo mejor algún estilo Que tiene cadenita Y yo digo, ah, bueno Las cadenitas las puedo hacer de esta manera, ¿verdad? Como los que tengo acá Las perlitas Bueno, estos estilos que tengo Esta colección que tengo ahorita Son inspiración De la tendencia que está ahorita Sobre los tonos dorados Los tonos bronce Están bien en tendencia El denim Entonces busco así Como que ¿Qué materiales están en tendencia? Y ahora ¿Qué puedo hacer yo Con la tendencia que hay? No es simplemente Este me gusta a mí Y yo lo quiero poner en acción ¿Verdad? Sino que Jocelyn se está actualizando Con temas de tendencia Como lo menciona O está revisando Algunos gustos De algunas chicas Para ver si este le gusta Este no Y así Sí, exactamente Ok Ya que en esta mañana Jocelyn nos ha traído Algunos Algunos Calzado Para que usted lo pueda conocer Vamos Viéndolo uno por uno Para que Puedan conocer más de cerca Por ejemplo este ¿Qué tan difícil puede diseñarlo? ¿Por qué la parte de adelante Cuadrama Y no redonda No de puntita? ¿Por qué? Fíjense que se suele En lo particular A mí me encanta muchísimo Porque es súper liviana Es bien suave Entonces Yo quería hacer Una plata Un estilo En ese tipo de plataforma Que se viera En tendencia Como es el denim Y que pudiera combinar Por ejemplo Yo visualizo ¿Verdad? Con qué tipo de Prendas Va a combinar Ese estilo Entonces Al momento de diseñar Ese estilo en particular Tenía bastantes dudas Porque decía yo Si le agregaba yute O no le agregaba yute Al talón En este caso La parte del talón Porque quería hacer Esa combinación Cuando me preguntan Qué tan difícil fue Fíjense que a veces Sí se me Se me complica bastante El hecho de poder decidir Porque no es lo mismo Como imaginarse el diseño Allá verlo plasmado ¿Verdad? Entonces yo digo El estilo por ejemplo Y si le pongo el yute acá ¿Cómo se irá a ver? Entonces me pongo así Combino Y a veces tengo El color celeste Y tengo el yute Y me pongo a combinar ¿Verdad? A ponerlo a la par Se va a ver No se va a ver bien Ajá Entonces así es como Logré hacer este estilo Al principio no le iba a poner Esas perlitas Solo lo iba a dejar así Pero aún así sentía Como que le faltaba algo ¿Verdad? Y decidí agregarle Las perlitas Este es uno De varios estilos Sí Sí En cuanto al color Que menciona Jocelyn Con respecto a ese material ¿Hay otros tipos de tonos? ¿O solamente lo podemos Encontrar en este? En este tipo de material De lona Está uno que es más oscurito Que es en azul negro Siempre en lona Y está este tono celeste Hay otros materiales también Que son similares a lona Pero de los que nosotros Estamos utilizando Si alguien me solicita Este estilo En otro tono Se lo ofrecería En un azul negro Siempre así de lona Ok El proceso para Para llegar hasta ese punto Es difícil Ya poderlo Por ejemplo La costura Todo eso No sé si va pegado O cosido ¿Cómo es? Lleva ambos procesos Porque todo lo que va montado En la parte de arriba Todo es costura Ok Entonces se elabora el molde Se saca un molde previo a esto Con el diseño Ajá Y luego se comienza A hacer el corte Bueno ahí está el proceso De los alistadores Que es la primera parte ¿Verdad? Donde comienza El proceso de la elaboración Del calzado Y el último proceso Bueno se prepara La plantilla también Yo a mí me gusta Que mis estilos Lleven confort Yo le llamo confort A esta venita Que ve acá Ajá Ajá Eso Como algo extra Que le va a dar comodidad Al calzado A la persona Más bien ¿Verdad? Entonces se elabora La plantilla Luego el montaje Que es el proceso final Y ya cuando Me traen el calzado Es como Mira aquí está Lo que me ando a hacer ¿Verdad? Y yo veo como Ajá me encanta Porque este cuando lo vi Ah no sí quedó Está súper lindo Y aparte hay más estilos Para que usted pueda conocer Entonces vamos a una breve pausa comercial Y después le daremos a conocer Todo esto Así que no nos cambie Pero antes queremos invitarle A que usted pueda recibir Sus medicamentos Hasta la puerta de su casa Solamente con la farmacia La buena Es muy sencillo Usted nada más Nos escribe O nos puede llamar también A través del número 2609-9000 Nuestro compromiso Nuestra pasión Son algunas de las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia la buena La farmacia de todos Bicholi es un calzado para mujer Del cual en esta mañana Estamos conociendo Y hay para todos los gustos Nos quedamos explicando un poquito Acerca de este con Jocelyn Pero queremos mostrarle más Algo diferente ¿Verdad? Por ejemplo Por ejemplo Este Jocelyn Este estilo me encanta Está súper lindo Bastante juvenil Bueno lo puede utilizar Todo tipo De edades ¿Verdad? Sí Así que coméntenos Un poco acerca de este Este estilo Este estilo es inspirado En las personas Que quieren lucir Plataforma Pero no le gusta Muy alto Y también En personas Que no pueden usar Sandalias tan pachitas Porque tienen algún tipo De problema En su talón Y les molesta Entonces ya con un estilo Así Ya ellas se sienten No andan ni tan bajito ¿Verdad? Ni tampoco Usan algo tan alto Y el tono champagne A mí me encanta En lo personal Entonces este es De hecho En este tono Es el primer diseño Que lanzamos Y este Por ejemplo Es de un estilo nuevo Que no está publicado Todavía en las redes sociales Aquí está en primicia Ok Está súper lindo La verdad El tono también Que menciona Es muy lindo Los detalles También De las perlitas Está esa opción ¿Verdad? Porque dentro De Bicholi Hay una ventaja Bastante grande Y es que las personas Pueden mandar a hacer Su calzado personalizado ¿Verdad? Así es Tenemos clientas Por ejemplo Que me pueden decir Mire pero fíjese Que yo no lo quiero Con ese detalle De costura a la orilla Este que se le ve Este borde No me gusta así O mire a mí me gusta Este estilo Pero yo lo quisiera En una plataforma Más alta Porque a mí me encanta Lo alto Como algo así Entonces Las clientas Pueden personalizar Sus diseños Y combinar este estilo En una plataforma Más alta Se puede hacer E incluso Si tienen algún estilo Que quieren que les elaboremos Que no lo tengamos nosotros En nuestro catálogo Se lo podemos hacer De manera personalizada También Ok Al gusto de la persona Y me encanta Y me encanta Porque por ejemplo Ese estilo Lo podemos combinar Con un short Un pants ¿Verdad? Ese una falda Un vestido largo Al gusto de la persona Así es Y garantizar Que también son bastante cómodas ¿Verdad? Así es Ok Ese es otro estilo Por ejemplo Por ejemplo Ese que también Me encanta Y mucho brío Súper lindo Este en particular Lo hicimos pensando En que nuestras clientas Por ejemplo Nos decían Mire pero fíjese Que yo cuando uso Plataforma A mí este Como el pie suele abultarse La parte de arriba ¿Verdad? Que uno no usa un tacón Esta parte de acá arriba Ya no me entra ¿Verdad? Lo hicimos pensando En las clientas Que tienen piecito Le llamamos nosotros recio En cuanto al volumen del pie Y le pusimos elástico En esa parte de ahí Tiene un elástico Y eso hace que sea ajustable Y así Nos garantiza Que le va a quedar Al cliente Sea pie normal O pie recio O pie delgado Este estilo Le va a quedar Por eso le agregamos En particular De este estilo Lo tenemos también En sandalias de piso No lo hemos traído acá Pero lo hicimos Principalmente en sandalias de piso Y una clienta me dijo Mire yo lo quisiera Ver en una sandalia alta Entonces iba así Pero no lo queríamos hacer En yute En un forro tradicional Eso le llamamos nosotros Un forro tradicional El yute En ese estilo Sino que le hicimos Un forro de yute Siempre pero con diseño De trenza Que es este Que es este No, el de la plataforma Ajá Este diseño De trenza Se lo hicimos así Y así es como Creamos este estilo Y me encanta Porque Por ejemplo Las personas Que les gusta mucho Lo brillante Las perlas Puede ser una bonita opción En este caso Para que ellas puedan elegirlo ¿Verdad? Sí Ok Entonces está eso Y que igual se puede combinar Con lo que la persona Con lo que la persona desee Este sí ya es bastante Diferente Al anterior ¿Verdad? Sí Este estilo Lo hice pensando En En cómo Tener un diseño Por ejemplo En mi zapato Porque a mí me pasa ¿Verdad? Que a veces quiero tener Algo nude Algo que me pueda combinar Fácil Con 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 Entonces pensando En algo así Siempre dejándole Un toque Dorado Que es lo que está En tendencia En este momento Y así fue que Surgió este De hecho Al principio Lo habíamos hecho Esto más grueso En la parte de acá Pero no me gustaba Estéticamente Cómo se veía Lo grueso Entonces Finalmente Lo dejamos así Como está ahorita ¿Verdad? Estas tres piezas Así tratando De que lleve El mismo volumen Que hace que se vea Delicado Y este está súper lindo Porque este color Podemos decir Que combina Con todo tipo De ropa Y con todos Los colores De ropa ¿Verdad? Es un color Que se ve elegante Con todo ¿Verdad? Entonces también Está esa opción Muy bonita La verdad Y hay más Sí Tenemos más Tenemos este otro estilo Que también Lo teníamos Únicamente En sándalé De piso Este estilo Fue el primer Y único estilo Que tenemos ahorita Utilizando Este material Que es satín Porque la chonguita Es hecha de satín Porque teníamos miedo De cómo iba A funcionar Si iba a funcionar O no Ya que el satín Es muy delicado ¿Verdad? Pero vimos que En la sándalé De piso Ha funcionado bien Y no hemos tenido Reclamos de nuestras clientas Porque es bien importante Para nosotros ¿Verdad? Cuando seguimos Si decidimos reutilizar O volver a crear Un estilo Que ya tenemos En otro tipo de suela Si el material No tuvo ningún tipo De problema ¿Verdad? Entonces en este El satín Lo montamos De esta manera En zapato De plataforma Con un forro Siempre Ese le llamamos El forro tradicional Este Este tipo De forro Que tiene Que es diferente Al de la trenza Es diferente En el diseño Porque esta ya Es como más Como de trencita Así Y en ese caso Las personas Como mencionábamos Al inicio de la entrevista Que pueden mandar A hacer algo Personalizado No quieren ese Sino que El de la trencita Se puede Se puede mandar a hacer Se puede mandar a hacer Así es Y de igual manera ¿Verdad? En otros tonos Nosotros tenemos disponibles Ahorita El negro Y el blanco Pero si quieren Otro tono de satín Para hacer la chonguita También se puede hacer ¿Solamente para la chonguita? No, también todo También todo Pero más que todo Nos basamos en la disponibilidad Del tono en satín Luego en el semicuero Que es el material Que lleva abajo De ese que digamos Que hay en su mayoría De tonos Es de ver Si está disponible En el tono satín El que la clienta necesite Hay el gusto De la persona Así es Ok Entonces El gusto de la clienta Este otro estilo Es un estilo nuevo ¿Qué tenemos? Lo voy a pasar Este nuevo estilo Que el día de ayer Lo estuvimos publicando En las redes sociales Este estilo A mí En particular Con este estilo Me inspiré bastante Yo busco a veces Inspirarme en Pinterest También Porque ahí De todo Uno puede usar La imaginación Y yo a veces Como que Ah, puedo utilizar De este material Puedo hacer esto En esta trenza Con este Con esta textura Y veo yo Cómo puedo combinar En este Me encantó bastante Cómo quedó El resultado De esta cadenita Y este es un nuevo estilo Que tenemos disponible Este estilo También se puede personalizar Si ustedes lo quieren En plataforma Se puede hacer Ya sea una plataforma De esa altura O prefieren algo Más bajito Lo que estoy viendo También Jocelyn Es que Por ejemplo Acá lleva como Esta cadenita Y estoy tocando En la parte de abajo Y esta no pasa Por abajo Por si la persona Dice Pero eso me puede molestar O que se yo Vemos que no Todas absolutamente Todas son bastante Cómodas Eso puede garantizar En todos los calzados Que no No habrá Ninguna dificultad Al momento De que la persona Se los ponga Y que los ande Por horas Digamos Exactamente Si En este Hemos tenido Ese cuidado Que la cadenita No vaya a lastimar Y por eso No pasa Por la parte De abajo Y con respecto A la elaboración De los trabajos Jocelyn Cada uno Tiene su dificultad Cada uno Tiene Por ejemplo La parte fácil Difícil De realizar Todos Tienen su trabajo Si Todo tiene su trabajo Y hay calzado Que si Que cuesta Un poco más Por ejemplo Los estilos Que tienen que estar Más tiempo En una horma Para que quede La forma Del piecito Del diseño Del zapato Normalmente Nos pasa Por decir algo Nosotros tenemos Un diseño Que es un mocacín Un zapatito cerrado Y en ese diseño Cuesta La fabricación En el tema De que El tiempo El tiempo En el que tiene que estar Como todo Todo zapato Se monta Sobre una horma De una talla Por ejemplo Los del talla 6 Que eso quiere decir Que es como la base Para dar el estilo Es como la pieza Del pie El piecito Y ahí se monta todo Entonces Esa zapata en particular A diferencia De una plataforma Que una vez se montó Se pega Y se deja Que se seque En el mocacín No tiene que quedar La horma adentro Y tiene que quedar Aproximadamente Cuatro horas Entonces El proceso Es más largo Y entonces Tomándolo así Puedo decir Que es un poco Más difícil De su fabricación Entonces Si hay unos Que requieren De bastante dificultad Y otros Que si son difíciles Pero ya Ya está Como esa práctica Ya como Los procesos Exacto Ya se conoce Bastante bien ¿Verdad? Por ejemplo Este digo yo Que ha de ser Es un estilo Bien básico Ajá Con respecto Si a la trencita Ahí es el problema Ya ¿Verdad? Porque veo Que hay que Hacerla bien Y que quede Igual que la otra ¿Verdad? Y en este Vemos que este Es un tono azul Azul negro Azul negro ¿Hay más colores? De ese material Hay varios tonos Por mencionar Algunos Hay rosa vieja Hay tonos pasteles Hay rosaditos Como este Que ando yo Le llamamos Rosa paraíso Hay celeste Tonos lila Y los tonos básicos Que solicitan las clientas Que son blancos Negros Tonos beige Tonos henna Que es este cafecito Que sería en este estilo Ajá Aquí voy a tomar este también Y ustedes pueden combinar Si me dicen Mira a mi me gusta Este estilo De cadenita Pero es que yo Azul casi no Verde yo me gusta Me encanta El cafecito O el henna Se puede hacer también En Villoli Veo que hay una variedad De estilos Para todos los gustos Y por ejemplo Este es muy diferente A los anteriores ¿Verdad? Cada uno tiene Como su estilo ¿Verdad? En este caso Este es bien juvenil Sí E incluso lo puede utilizar Nuestra una mamá Una niña chiquitita Al gusto de la persona Sí De hecho en este estilo Lo han solicitado Varias jóvenes Pero también personas mayores Ajá Y a diferencia de los demás Que son esta misma suela Porque es la misma suela Punta cuadrada Y me gusta bastante Trabajar la suela Punta cuadrada ¿Verdad? Ya se dieron cuenta ¿Verdad? Bastante punta cuadrada Es la misma suela A diferencia que esta Lleva un detalle Nosotros le llamamos Suela con cerquillo Lleva ese detalle dorado Ajá Pero a lo mejor Me puede decir Mire, yo siento Que mucho dorado lleva Y suficiente Con las piedritas Se la podemos hacer En la otra suela Que sería en esta suela Que ya es Sí, no lleva ese detalle dorado Sino que ya es más liso Ok Y en este tonalidad ¿Hay otro? En este Nosotros como estilo Hemos manejado solo tres Tenemos el negro El beige Y este tono ajena Esos tres estilos Ok Sin embargo Se puede personalizar Otro estilo De gusto del cliente Más que todo Nosotros lo vamos viendo Por la combinación Del dorado Cómo se va a ver Con otras tonas Y con respecto A lo que mencionábamos De ese proceso Del trabajo Y que requiere De mucho tiempo ¿Verdad? Si hay alguna persona Que dice Yo lo quiero Bien personalizado Que quiero que me le ponga Esto Que lo otro Y lo otro Es importante Solicitarlo Con varios días Siento yo Siento yo Que en esta parte Hemos mejorado Bastante Los tiempos De entrega Y yo me pregunto ¿Qué tallas Hay disponibles Dentro de Villoli? Lo vamos a conocer Después de esta breve Pausa comercial Así que no nos cambie Seguimos con más Emprendedores salvadoreños A través de AgapTV Canal 8 Una producción De Mix de Medio Recuerde que también Estamos totalmente En vivo A través de nuestra Página de YouTube Donde también Nos puede encontrar Como Mix de Medio Si usted tiene Que irse a trabajar O tiene que irse Al colegio O a la universidad Y no quiere perderse En nuestra entrevista Pues puede Sintonizarla De esa manera Estos son los estilos Que hemos dado a conocer Ahí para todos los gustos Y para la persona Que quiera mandarlo A ser totalmente Personalizado también Pero nos quedamos Con la pregunta Jocelyn ¿Qué tallas Las puede encontrar Dentro de Villoli? Nuestras tallas Van a variar Dependiendo de la suela Del diseño Por ejemplo En plataformas Tenemos únicamente Del talla 5 Al talla 9 Hay excepciones Por ejemplo En este tipo de suela Si hay una talla 40 Pero en su mayoría En plataformas Solo viene del 5 Al 9 En flat Es más accesible Tener tallas Como del 4 Al 40 En flat Si tenemos disponibles Sobre todo En una sandalia Que tenemos Que es más redondita Que no está En punta cuadrada Si está del 4 Al 40 Esas son las tallas Que se manejan Ok Entonces Para las personas Que ya quieren Ya vieron algún estilo Que dicen Yo lo quiero Ya conocimos Las tallas ¿Verdad? Se nos ha quedado El último par Que ha traído En esa mañana Y es este Este estilo Es muy bonito O sea Bien especial Para mí es Algo bien Yo lo llamo Básico Y no básico Porque sea sencillo Porque sea Algo fácil De elaborar Sino que un tono Básico En cuanto a La solicitud De los clientes Este día Es como Para las personas O las chicas Que dicen Yo no quiero Abríos Yo no quiero Accesorios Sino que algo Más sencillo Por así decirlo Entonces Esta es la opción Esta es la opción Que no lleva Ningún tipo de detalle Como los demás diseños ¿Verdad? Que buscamos Como les decía Estar en tendencia Pero siempre tenemos Clientas que nos dicen Así Mire A mí no me gustan Esas cosas ¿Verdad? Yo quiero algo Más Más discreto Le llamamos así Y tenemos Estilos así básicos También de hecho Hay más estilos En nuestro catálogo Que tenemos disponibles En nuestras redes sociales Y en nuestro whatsapp Ok Entonces Todos estos estilos Ha traído En esa mañana Jocelyn Hay más ¿Verdad? No quiere decir Que solo los que están En esa mañana Son ¿Verdad? También me mencionaba Jocelyn Fuera de cámaras Que está la opción Para todas las personas Que quieren Emprender Quieren Quieren Con un mayoreo ¿Verdad? Esta es la opción ¿Cómo está eso? Jocelyn ¿Cómo es Que la persona Está interesada Se puede En varios estilos Uno solo? Sí Con gusto De hecho Nuestro modelo De negocio Yo que comencé Que comencé El emprendimiento Como les decía Yo dije Bueno Así como yo Que soy madre Y quería emprender Y tener ingresos Extra en mi casa Yo sé que hay muchas Mujeres salvadoreñas Que también Tienen la misma realidad Que están con sus hijos Y que también Quieren generar Ingresos extras Entonces Nuestra visión Es poder apoyar A todas esas mujeres Salvadoreñas Que quieren emprender Desde su casa Y emprender desde casa En línea Es un reto Para uno mismo Porque Muchas me han dicho Es que mire Es que vender En redes sociales No me van a comprar ¿Verdad? A veces son barreras Que nosotros nos ponemos Y en ese sentido También yo les ayudo Y les apoyo Para que ellas Puedan emprender desde casa Les enseño Cómo crear Una cuenta de Facebook Por ejemplo Cómo utilizar O crear un catálogo De WhatsApp Business Esas herramientas básicas Que les quitan El miedo Para poder emprender Pueden hacerlo con nosotros Obtienen precio De mayoreo Desde seis pares En adelante Y lo mejor Es que pueden surtir En estilos Colores y tallas Es decir Que por acá Si quieren seis pares De las tallas Que quieran Yo les voy a dar El precio de mayoreo La ventaja también Es que pueden trabajar Bajo pedido No necesariamente Como lo que yo tengo disponible Les mando el catálogo Para que ellas escojan Sino que Muestran el catálogo A sus clientas O los publican En redes sociales O publican las fotografías Que yo les comparto Porque yo les comparto Las fotografías Que nosotros sacamos Y ellas las pueden mostrar Y conforme a los pedidos Que ellas tengan Nos van a solicitar A nosotros también Ok Entonces Una bonita opción ¿Verdad? Para que las personas Puedan aprovechar Y puedan dar a conocer Y puedan dar a conocer Esos productos Y apoyarse Entre emprendedores ¿Verdad? Si a usted no le queda lugar Porque estudia Como ya lo mencionaba Yoselin Lo puede hacer A través de las redes sociales E incluso usted le explica ¿Verdad? Sí Con respecto a ese tema Yoselin ¿Será que las personas Pueden incluso Mandar a hacer También el calzado Personalizado ¿O solamente El que está Dentro del catálogo? No Mis clientes Pueden hacer calzado Personalizado Por ejemplo Tengo chicas Que me dicen Mire Yoselin Fíjense que He mostrado el catálogo Tengo el mínimo Que son seis pares Como les decía ¿Verdad? Pero fíjense que Tengo tres clientas Que quieren otro estilo Que no está en el catálogo Que no es parte De los diseños Que comercializamos Pero que los quieren Mandar a hacer Y con gusto Se lo mandamos a hacer A excepción Que nosotros No le ponemos Nuestra marca Van sin marca Porque no es un estilo Nuestro Que nosotros Hayamos diseñado Pero si se los podemos Elaborar así también Con respecto A todo esto Ya mencionamos ¿Verdad? Puede variar La talla El estilo Y eso también Es importante Al momento De pedirlo Yoselin Entonces ¿Esto cuenta Siempre lo mismo Los días De anticipación Los mismos Que mencionó Anteriormente ¿O es diferente? Es lo mismo Es lo mismo Sí Es lo mismo Con ocho Todos los martes Cerramos pedidos Y la entregamos A partir del siguiente Miércoles También A diferencia que Cuando es mayoreo Sí pedimos Un anticipo De un 50% Es parte De nuestras políticas Yo me lo Me lo plantea Así como Políticas De mi emprendimiento Para yo misma Respetarlas Porque a veces Uno Le doblegan El corazón ¿Verdad? Me ha pasado Que me dice Mire Pero fíjese Que yo no tengo Un banco cerca Yo facilito Varios medios De pago O sea Link de pago Por tarjeta De crédito De débito Tigo Money Chivo Varios medios De pago ¿Verdad? Para que no Hayan excusas Sin embargo A veces Hay personas Que me dicen No puedo Por X motivo Y yo trato De comprender La situación Y nos ha quedado De pedido Entonces Cuando le notificamos A la clienta Pues es típico Que bloquean No contestan O el repartidor Ya lo andaba En ruta Y que no le contestaba Entonces Dijimos No va a ser Una política Que vamos a solicitar Un anticipo Y eso también Es bastante relevante Al momento De que alguna persona Quiere emprender ¿Verdad? Y sacar dinero extra El tener una responsabilidad ¿Verdad? Para evitar Todo ese tipo De cosas Como Bicholi ¿Han tenido experiencias Dentro de este Emprendedurismo? Jocelyn Sí De hecho Ya Como Bicholi Ya ha sido algo Totalmente diferente A como Solo comercializar Varias marcas Porque de hecho Yo todavía Comercializo Otras marcas de calzado Siempre Artesanal Pero ya como Bicholi He tenido la oportunidad De experimentar Muchas cosas Comenzando De que Ya tengo Como una categoría Dentro de la MIP Que es de Conamipe Ya tengo una categoría De microempresa Estoy registrada Si mis clientas Miren yo quiero crédito fiscal Yo le brindo crédito fiscal Porque yo estoy registrada En Hacienda también Esas experiencias Que fui adquiriendo Por ejemplo Estoy en programas De crecimiento De empresa Y recientemente Tuve una experiencia Muy bonita El pasado fin de semana Que fue la pasarela De la semana De la moda En El Salvador Ese fin de semana Para mi fue algo Muy motivador Caminar Porque bueno Las modelos Nosotros estamos En colaboración Con diseñadoras De prendas De vestir Entonces ellas necesitaban Como accesorios Que complementaran Su diseño En mi caso Pues yo participé Con el calzado Tuve la oportunidad De participar Con dos diseñadoras Y al final Que pasan todas las modelos Hacemos un recorrido Todas las colaboradoras Entonces pasar Yo modelar Verdad Ahí en la pasarela Y ver tantas personas Y me impactó bastante Que el presentador Y había prensa nacional E internacional Estaba mencionando Mi marca Y decía Tenemos la colaboración De la marca De calzado billón Y ver en una pantalla A mi logo Para mi fue algo Que en mi interior Yo decía Que bonito De verdad Que le llena de orgullo También Llena de orgullo Exacto Y fue una experiencia Bien bonita Y eso también hace Motivarlas A ustedes Como emprendedoras A salir adelante Verdad De que A lo mejor Ahorita Estén nada más Estos diseños Pero se puede innovar Más adelante Quien sabe En calzado Incluso para caballero Verdad O hacer algo diferente Ir innovando Más de lo que Ya se está realizando Entonces Unas experiencias Que cuentan mucho Verdad Y que quedan Para toda la vida De cómo se inició Hasta hoy Creo que ha sido Un gran logro Bastante grande Verdad Ok Entonces Estos han sido Los estilos Hay más Recordemos Que esto Lo pueden encontrar A través de Facebook Y en el catálogo De WhatsApp Sí En Instagram Ok Entonces Si usted Quiere conocer Más O si le pareció Más de alguno También Vamos a dar Más adelante Redes sociales Y número de teléfono Para que usted Pueda desde ya Ir diciendo Yo soy Talla tal Me gustó este Lo quiero en tal color Me le agrega Una perla Dos Al gusto de la persona Con respecto Al calzado Personalizado ¿Tiene un costo Diferente Jocelyn? Sí A veces sí Varía Por ejemplo Que tantos accesorios Necesite Que le agreguemos O Que tipo de suelas Por ejemplo Digamos Ese estilo En Sandella Flat Tiene un precio Pero si ella lo quiere En plataforma Ya varía Igual Si es un estilo Personalizado Lo que no tenemos acá Si va a variar Depende de los materiales Que se requieran Pero A los precios Que nosotros tenemos No es Que exagere mucho Y con respecto Al mayoreo Con respecto Al mayoreo Es menos El precio Que nosotros Otorgamos al cliente Siempre dándole Un margen de ganancia ¿Verdad? Recuerden que el mayoreo La ganancia se ve Por volumen En volumen Entre más Este Yo vendo Pues más ganancia Voy a tener también Ok Recordemos Las tallas Jocelyn Para que las personas Si se perdieron Esa parte ¿Desde qué tallas Pueden encontrar El calzado? Tallas Del 4 al 40 Dependiendo De los estilos Y en suelas Específicamente En su mayoría Talla del 5 al 9 Ok Entonces Estilos Colores Pueden variar Al gusto De la persona Recuerde que también Está la opción De mandarlo a ser 100% personalizado Igual Los colores De todo un poco ¿Verdad? Y garantizar También De que Es material Que no le va A molestar A la persona Que es un material De calidad Que si le va A durar Muchísimo Y donde usted Se va a sentir Súper cómodo Entonces Si usted quiere Conocer más O ya quiere Reservar más De algún par Y quiere Conocer el número De teléfono Pues lo daremos Después de esta Breve pausa Comercial No sin antes Invitarles A que ustedes Puedan recibir Sus medicamentos Hasta la puerta De su casa Solamente con la Farmacia La Buena Es muy sencillo Nos llama O nos escribe A través del número 2609-9000 Si usted quiere Ya reservar Su calzado O necesita Mandarlo a ser 100% personalizado Y se preguntará ¿Cómo hago? Pues en ese momento Jocelyn nos va a brindar Redes sociales Y número de teléfono Para que usted Lo pueda anotar Y pueda ya hacer Su reserva ¿Verdad? Así que Adelante Jocelyn Sí Con gusto Nos pueden encontrar En nuestras redes sociales Facebook Estamos como Biholi Así lo pueden encontrar Con V Biholi En Instagram Arroba Biholi Punto Sv Y también Nos pueden escribir A nuestro Whatsapp 72 92 28 30 También mencionarles Que tenemos Un espacio Acabamos de comenzar Un espacio De emprendedores Nos pueden encontrar Físicamente Si usted dice Mire yo no quiero Pedir en línea Yo a mí se me hace Mejor irme a medir El calzado Y así con proseguro Pueden visitarnos En nuestro espacio Que está en el Centro Comercial Galerías Escalón En el segundo nivel La tienda se llama S.Moda Es una tienda Exclusivamente De productos salvadoreños Ahí preguntan Por el calzado Biholi Y con gusto Las chicas Las van a atender En San Salvador En San Salvador Ok Sí También estamos Participando En mercaditos En ferias de emprendedoras Estamos activos En dos mercaditos Bueno En dos centros comercial Uno es En el centro comercial Esquina Santa Tecla Y el segundo Que es en centro comercial Las cascadas En San Salvador Y los días de atención Los días de atención Como tenemos Tienda en línea ¿Verdad? Yo trato de estar Siempre activa Desde las 8 de la mañana Hasta las 7 de la noche Digo estar A las 7 de la noche Sin embargo Si me escriben No me molesta Que me puedan escribir A las 10 Yo tengo clientes Que me escriben A las 10 11 de la noche No les contesto A esa hora Pero si No me molesta Que me puedan escribir A esa hora También Y con gusto El día siguiente Las puedo atender Ok Entonces Recordemos Con 8 días Mencionó ¿Verdad? De anticipación Si ya es algo Bastante personalizado ¿Verdad? Y que también Si alguna persona Quiere emprender Puede adquirir El calzado Por mayor error ¿Verdad? Así es Con los mismos Días de anticipación Con los mismos Ok Entonces Jocelyn Se nos ha terminado El tiempo Pero gracias Por habernos Acompañada En esta mañana Gracias a ustedes Por la oportunidad De nada Ha sido un gusto Así que ya sabe Si usted quiere apoyar El calzado Para mujer Artesanal Muy lindo De todos los Colores Estilos Y también tallas Lo puede hacer Con Bigioli Así que de esta manera Finalizamos en este lunes Feliz inicio de semana Para todos ¡Gracias!